Que yo te pude olvidar y no quise, me pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Me pude olvidar y no quise, que yo me pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso, si algún día fuiste mía Que toda la rosa del parque en Triana, te la he llevado sin decir nena Se me olvidó pedirle a tu boca, ay no te vayas Dice adiós con el silencio, que hasta mis manos llevo un blanco pañuelo Con los bordados que he escrito yo con tu nombre, y yo me mantengo Y yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo Yo me mantengo con las pocas cosas que yo tengo Con los pocos sueños que yo sueño Las pocas cosas que me dabas tú Dormía ni no quise Me pude marchar de tu vida Y ahora ni siento ni pienso Si algún día fuiste mía Tonta la rosa del parque triana Te la ha llevado sin decirme Nace mi olvido Me diría tu boca Ay, no te daña Que tú no te vayas Limítame a que no, tú no te vayas Y no te lleves a las cosas que me dabas Que tú no te vayas Limítame a que no, tú no te vayas Y no te lleves a las cosas que me dabas tú Tengo en el recuerdo Alguna cosa Y en el recuerdo Las pocas cosas que me dabas tú Las pocas cosas que tú me dabas Que en el recuerdo Las pocas cosas que me dabas tú Las pocas cosas que tú me dabas Y en el recuerdo Las pocas cosas que me dabas tú Y es que yo te pude olvidar Y no quise Que yo me pude marchar de tu vía ¿Pero para qué? Yo luego estaba pensándolo Y ahora ni siento Y algún día fuiste mía A ver tú Toda la rosa del parque Y en el recuerdo Que no hombre que no Para que no olvides de ti Señor guío pedirle a tu boca Que no te vayas Que no te vayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!